Véchale compadre, avanzamos No que no, nada más pistolita, no que los diez y media compadre No, nada más pistolita, no que los diez y media compadre No, nada más pistolita, no que los diez y media compadre No, nada más pistolita, no que los diez y media compadre Y me animé a robarle un beso a la Marilía Me sentó lo que se lo haría que sorpreta a ver Cuando me dijo que cada día se alegaría María, no querías, te estabas haciendo la huelga pervia Sabía que le vio que en tu corazón Y que le gustaría lo menos herencia María, no querías, te estabas haciendo la huelga perria Sabía que le vio que en tu corazón Corazón, corazón Y que algún día No, no le digas No le digas ¡Gracias! 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 Te quiero ver este bonito tema, este cofé, te quiero así, compadre. A veces me pongo a pensar, ¿por qué te hago tanto? Si tú aquí no estás, a veces me llega el dolor, pues sé que aunque quieras, no tengo tu amor. Porque a veces me queda tu problema de imaginación, porque a veces viene el cielo que me mantiene tu calor, a veces. A veces me da por soñar, que ya estás conmigo, que tu amor me da. A veces puedo imaginar, pero es mi destino, a veces soñar. Porque a veces me queda tu imaginación, porque a veces me queda el cielo que me mantiene tu calor, a veces. A veces me da por soñar, que ya estás conmigo, que tu amor me da. A veces me queda tu imaginación, porque a veces me queda el cielo que me mantiene tu calor, a veces. A veces me queda tu calor, a veces me queda tu calor, a veces me queda tu calor. muy bonito tema a la gente que le gusta bonito, romántico, compadre compadre por aquí tenemos este corridazo, la última sombra vamos a dedicarla por ahí para los compas que están vendiendo la cheve échele ganas con este corrido, y para el cacahuate que lo traen en jaque échele compadre avanzar con este corrido, la última sombra échele ganas avanzado un reflejo es el hombre, hoy me hago arallo, eso la regla se va a dar yo excepto también se vio, por eso yo va a estar a perdido no mando inocentes amigas siempre te me llamo a esto y el vete practico, recuente, preparo de gente camino a mi pueblo, a grado, mi rancho en Italia a daremos descansos niveles de equipos, de rangos, lujos y modales como un siciliano mi jefe solino como este ranchito guzmán el chapito mi familia es parte del equipo la última sombra agraviana es cuando aparezco los agropear mis dedos, mis manos, mi herido se matan soco las locas que puedan contarlo me cojo no se vacino soy el vago testigo presentes de juicio sentencia de muertos abrigo aborrezco a los enemigos aquellos que roban les tengo un castigo y se van a miento maneja el amigo ahora que se busca o demora matar por dinero faltar al respeto aplicar en fin restricciones cambios y reacciones las corporaciones anillos de acero cuidar el terreno presionar el gobierno yo soy el teniente de anillos de acero y el tronquivo perfecto mis dos afranos lo hicieron maestro las tierras, los mares, mi rancho Nayarit, mi estado va a ser más correcto mis hijos, familia cuentas, comisinas cuentas, mercancías el señor Zambada se apreza y se estima la última sombra agraviana apodada pues cuando aparezco los hago pedazos mis hielos, mis manos de rosa a matar los ponos, los bocas que pueda contarlo mis gozos, el vacío soy el modo testigo su exceso de juicio sentencia de muertos a pico aborrezco a los enemigos aquellos que enrojan estén con castigo vente más abierto no aleja el amigo no aleja el amigo no aleja el amigo no aleja el amigo venido la última sombra ahora vamos a conversar con este último tema Flores dale compadre para el compadre el cacahuate y para su señora esposa pa que amarre compadre ¡hila al Carlisle! ¡hila al Carlisle! ¡hila al Carlisle! ¡hila al affection! ¡hila al Carlisle! Porque yo tengo un cariño verdadero Pero morena yo me siento desechado Por tu cariño que me hace parecer Sin tu cariño no sé qué voy a hacer Esta canción se llama Flor de Alia Que fue compuerta en las jardines de Francia Pero morena en ti pongo mi esperanza Te doy mi vida y también todo mejor Te doy mi vida y también mi corazón Y qué bonito, ché, ahora te marchan, compadre Yo sé muy bien, te quiero y te quiero Tengo esperanza y un día ser amado Pero morena yo me siento desechado Por tu cariño que me hace parecer Sin tu cariño no sé qué voy a hacer Adiós mujeres, me despido cantando Esta canción que me ve en el corazón Esta canción que canto ya de amor Bueno, bueno, gracias por todo Toda la gente que nos invitó Gracias, compañeros, amigos, Amanda Y en la calle, Enji unitejego Y ya más Esté enamorado ¡Gracias! 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 Me gusta bailar la cartita con mi pareja, bien bonito Que se mire, aquí en el estado de Jalisco Aquí en Juana Catí ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡Que no se les olvide! El baile no se va a acabar Si los músicos se van, hay que amanecernos Aunque sea con el sonido ¿Con el sonido? ¡Gracias! ¡Aún más! ¡Qué bonito! Yo ya ando medio chévere y tengo ganas de bailar Por eso les digo eso Un aplauso para el compa ¡Gracias! 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 a un antojo que la conocí, fue gracias a un antojo que la conocí, en una madería fue donde la vi, en una madería fue donde la vi, ay Dios, ay Dios, poniéndole a la masa me dijo que sí, poniéndole a la masa me dijo que sí, sobre los pasteles la hice feliz, y sobre los pasteles la hice feliz, ay Dios, ay Dios, mamá me lo decía, mamá me lo respetía, mamá me lo decía, mamá me lo respetía, si el amor siempre llega donde menos te lo esperas, y cuando tú lo esperas de seguro no llegarás, mamá me lo decía, mamá me lo respetía, mamá me lo decía, mamá me lo respetía, ya tengo quien me quiera en mis antojos reconoce, en mi capadrera que me abrió su corazón Gracias a un antojo que la conocí, fue gracias a un antojo que la conocí, en una madería fue donde la vi, en una madería fue donde la vi, ay Dios, ay Dios, ay Dios, moviéndole a la masa me dijo que sí, moviéndole a la masa me dijo que sí, sobre los pasteles la hice feliz, sobre los pasteles la hice feliz, ay Dios, ay Dios, ay Dios, mamá me lo decía, mamá me lo repetía, mamá me lo decía, mamá me lo respetía, el amor siempre llega donde menos te lo esperas, cuando tú lo esperas de seguro no llegarás, mamá me lo decía, mamá me lo repetía, mamá me lo repetía, mamá me lo repetía, ya tengo quien me quiera, mis antojos me concentran, rica panadera que me abrió su corazón, mamá me lo decía, mamá me lo repetía, mamá me lo decía, mamá me lo repetía, el amor siempre llega donde menos te lo esperas, cuando tú lo esperas de seguro no llegará, mamá me lo decía, mamá me lo repetía, mamá me lo decía, mamá me lo repetía, ya tengo quien me quiera, mis antojos te contiendan, rica panadera que me abrió su corazón. mamá me lo esperas, cómo me dijo, perfecto modísimo. lithium deus, ¡cá kalian simila! ¡Gracias! 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 Y buenas noches a los organizadores Muchas gracias Aquí nos vemos dentro de...